Desde hace varios años han existido muchas versiones que circulan al respecto de la desaparición de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, en la década de los 80. Ahora Andrés García reveló que Luisito Rey le pidió a Arturo el negro durazo y a él que lo ayudaran a desaparecer a su esposa. Quitarla del camino en una entrevista para el programa Todo para la Mujer, el actor detalló que fue el propio Durazo, jefe de la policía en ese entonces, quien le confesó la petición de Luis. Según las declaraciones del galán de telenovelas, el político no accedió a la petición y tras la negativa que recibió le pidió ayuda a García, quien también lo rechazó. También aseguró que en alguna ocasión El Sol le pidió que lo apoyara para que convenciera a Luisito Rey de que lo dejara enviar dinero a su mamá. Esa familia se sostenía porque Marcela estaba ahí, dijo el actor. Andrés García y Luis Rey foto, Twitter no quería a nadie en esa época, Andrés tenía una estrecha amistad con Luis, incluso lo ayudó a dar a conocer a Luis Mí, sin embargo, reconoce que fue una mala persona. Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarajadas y ahí lo corté, era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo. Hubo, cosas muy sórdidas que quería hacerle, a su esposa, unas barbaridades a Marcela, terribles. Yo le dije no, yo no puedo hacer eso, comentó. Andrés dijo que no cree que Marcela haya muerto en una fiesta, como recientemente se aseguró. No creo que haya sido un pasón o alguna cosas de esas. Ella era muy cariñosa, era muy mamá de sus hijos y de su casa, los amaba a todos, ella no era una mujer de echar chisme. Yo pienso que ella se alejó del arca de tantas injusticias que él le hacía, finalizó. Las declaraciones del actor llegan al mismo tiempo que las del comediante Héctor Suárez Gómez, quien reveló al diario Reforma que conoció a Rey en una cena organizada por Marcela Basteri. Créeme que en la serie a él lo ponen 30 veces menos culero de lo que era, era un hijo de la chingada. A nadie nos caía bien y tenía una energía espantosa.